Bueno, pues órale, vamos a intentarlo. Bueno, chavos, toma dos. Y si no, mira, ¿sabes qué? A muy malas, estos. Raza bonito, inicio de semana. Bienvenidos una vez más a su bonito podcast. De fondo, mi nombre es Chapo Bacard. Y yo soy Alan Sinue. ¿Estás bien, güey? Se fue cinco veces diciendo esto. Ayúdenme. No es cierto, banda. Bienvenidos, sean una vez más a su podcast. Una vez más. Chido, chido. ¿Va? Una vez más, sin tus pendejadas. Ya no te luzcas ahora, ¿va? Así eres, cabrón. ¿Te estás viendo? Hijo, mi espejo. Así, los güeros, así son. Raza bonito, inicio de semana. Bienvenidos una vez más a su bonito podcast. De fondo, mi nombre es Chapo Bacard. Y yo soy Alan Sinue. Y esta semana estamos acompañados por el multiverso real. De... Un son de quejas, damas y caballeros. Están con nosotros. De fondo de quejas, dice. Desde fondo de bikini. No, no, no. Quejas de podcast durante la grabación. Ay, no. Es que ustedes no lo saben, pero hemos tenido unas fallas técnicas el día de hoy para poder llevar a cabo este video nomás. Y ya estoy sudando sangre. Está en la teoría de que hay algo allá arriba o alrededor que no quiere que lo hagamos. O sea, nos está salvando de algo. ¿Quién sabe de qué? ¿Quién sabe? Pero ahora sí, está buzón de quejas en el programa. Por tercera vez. Y esperemos última. O sea, no última en el programa, pero última grabación que hagamos el día de hoy porque ya son como las 7 de la noche. Pues muchas gracias, ¿eh? Jorge Falcón, güey. Jorge Falcón, güey. Cuando empiezas a hacer de loco. Exactamente. Esa imagen era la que ocupamos. Me encanta el Jorge Falcón, güey. Es un dios ese, güey. Pero bueno, chicos, bienvenidos una vez más a su podcast favorito de fondo. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muy agradecidos, ¿no? Pues sí, la verdad es que esto no había pasado. Es como un déjà vu. Se siente raro. Pero muy bien, muy contentos. Muy contentos de estar con ustedes. Son cosas que ya después te ríes, ¿no? O sea, de que ya... Ya para que lloro, güey. Sí, ya para que. De que hoy me lleva a la turbo, pero ya después te ríes, ¿no? Ya rato dices, ah, te tengo cagado, ¿verdad? Sí, es una experiencia, ¿no? Bueno, en general así pasa siempre. No, pero bueno, antes de todo este desmadre técnico, estábamos hablando sobre, pues, que estamos felices de tenerlos aquí. Ya es la segunda vez. Ahora sí vinieron completos. Sí. Después de la reventada de apéndice de... De vesícula, vesícula. Vesícula. Ajá. Dice bien, bien serio. Después de la tremenda reventada de culo que tuvo Toño. No, me comentan que se cambió, se cambió el lano. De tu prolapso. ¿A qué me está diciendo? Producido me está diciendo que está dilatado todavía. ¿Es cierto eso? Es correcto. Lo tiene dilatado todavía. Ok. Perdió el filo del culo y tuvo que cambiárselo. Así, con mi mano, ¿cuánto tan dilatado está? Dime dónde me detengo. Y ya que ve que va así, no, Toño, sí, chécate. No, no mames, Toño. Pero que hecho de que ahora sí pudieron darse una vuelta. Ya hicimos la primera parte en el canal de Buzón de Quejas. Ustedes pueden irlo a ver. Que ahí es como de fondo, de quejas, ¿no? De fondo de quejas. De quejas. De fondo de quejas. Aquí va a ser de fondo. ¿De dónde surgieron las quejas? ¿Por qué dijeron quejas? Pues porque es lo que más nos gusta aquí en México, güey. ¿Quejarnos? Sí, claro. Todo el mundo se queja de lo que sea. Saca cuentas y mínimo te quejas cinco veces al día. De cualquier estupidez, güey. Te quejas más de lo que... De lo que resuelves. Ajá. Y de lo que agradeces o de lo que dices. Ah, hice esto bien. Ah, entonces, ¿la primera esa fue esa? O sea, decir las quejas de lo que se queja el mexicano promedio. Ajá. Es que en nuestras conversaciones de copos... Nosotros nos empezamos a quejar, nos quejábamos mucho. Un día Toño me decía como... Ah, oye, estoy hasta mi puta madre porque pasó este pedo en el gas, ¿no? Tuvimos que pagar el gas y fue como... Ah, chingón. Y cotorreábamos y al siguiente día yo me quejaba de... No, mames, me cagan mis perros porque hicieron este desmadre. Y fue como, güey, nos estamos quejando bastante, güey. Todo el tiempo nos estamos quejando, güey. ¿Desde cuándo se conocen ustedes? Desde hace como cinco años. Ah, cabrón. Cinco, seis, seis. Como cinco años. Ahí en el curso del tío Robert. Ah, ¿se conocieron de un curso? No, güey. No lo tomen. Algo por cierto no lo tomen. Fue nuestra primera vez que nos vimos. ¿Qué dices? ¿Los mejores 20 mil baros invertidos en mi vida? Nos costó cinco mil pesos, ¿no? No, güey. Ahí costó tres quinientos. No, fueron cinco. No, güey. Fueron tres quinientos. No, fue subiendo, güey. No, fue subiendo. Ahorita está en siete quinientos, creo. Pero está en tres quinientos. Te digo, ¿por qué? Porque yo conté la triste historia de que yo no tenía dinero, güey, para pagarlo. No, mames. Ni de pedo hubiera podido pagar cinco mil pesos en ese entonces, güey. Sí, no, güey. A mí me estaba yendo de la verguísima en la vida, güey. Es que a lo mejor dijeron blanco y tiene lana. No, güey. No, me tirote para el tío. Sí, sí, sí. Pero sí lo fue subiendo, ¿verdad? Sí, sí lo fue subiendo conforme fue avanzando. Porque... Pues todos los cursos subieron. Al final creo que también... No es que esté mal tomar cursos para hacer stand-up. Sí, no tome. Pero es como muy... Pues estás pagando un cover, ¿no? Pero sienten que sí les dio bases o sí o era cosa que sí pudieron haber aprendido. O solo querían conocer al tío. No, no, no. Fue como Meet and Green. Hay muchos que sí iban así, güey. Hay muchos que sí iban a Meet and Green, ¿eh? Sí. A mí sí, güey, porque yo no tenía ninguna... Yo no tenía ni puta idea de lo que era el stand-up, güey. O sea, yo lo había visto y se me hacía cagado. Y como buen pendejo dije, yo puedo hacer eso. Yo puedo dar risa, yo puedo hacer... Y el tío Robert era de los comediantes que en ese entonces a mí me mamaba. Porque había muchos maestros de comedia. Pero sí dije, pues si no me gusta tu stand-up, ¿cómo por qué voy a ir a que me des clases, no? Claro, es cierto. Y este cabrón cuando lo abrió dije, ah, pues a mí sí me gusta. Y fue por eso que lo tomé. A mí sí me sirvió porque no sabía nada, güey. O sea, no es como que... Yo daba risa como un buen pendejo que da risa, que dice estupideces. El sitio de salón. Ajá, güey, un cagadillo. Un payasito. Payasito ahí, payasito callejero, güey. Que di dicho una y dicho dos, pero... Sí, sí, sí funcionó. Y de ahí en fuera ya no volví a tomar este... Cursos. Cursos. Sí, ya no. Yo también nunca me metí a los cursos de stand-up. No les tenía fe. No. Porque yo decía, no, es que la manera de aprender a hacerlo según yo es cagándola. Sí. Sí. Mucho. Sí. Como hoy por... Aparte lo que... Como con la producción, dice ahorita. Estamos trabajando en eso. No, pero está muy chingón. O sea, yo sí veo el stand-up y lo respeto bastante. Y dato curioso, yo no hago stand-up. ¿Cómo crees? No, mames. No, mames. No, mames. Y eso que tu perfil dice es comediante de stand-up. Contrataciones. Más de 10 casi. Tal cual. Psicólogo, amigo. No, güey. Es que de verdad, yo los veo haciendo su ritmo y digo, wow, no mames. Después ya aprendí que sí escriben y se lo aprenden, güey. Yo digo, no, mames. A mí no. Este güey no, este verga no. No, güey. Impresiona. Yo no escribo. ¿Tú no escribes? O sea, tú te subes a hacer lo que salga siempre con él. Sí. Ay, cabrón. Y justo es algo que toda la vida me he reprochado a mí mismo y me han dicho. Porque obviamente sí te enseñan como, güey, tienes que tener escrito tu rutina y hacer... Tengo escrito dos cuartillos desde hace cinco años, güey. Y de ahí en fuera me subo a decir las pendejadas que se me ocurren en el camino, en el paso, o una idea que siento que es costosa. No, pero ahorita sí ya tienes ahí más o menos algo más, un poquito más grande que si repites, ¿no? Pero son dos cuartillas, güey. No, pero más allá de lo del tía. Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, ya tengo cosas que me aprendí. Sí, ese chiste es que un día dije, esto se me hizo cagado, funcionó. Lo anoté en mi mente porque ni siquiera lo tengo anotado en el teléfono. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó, güey. Ahí se quedó. Pero sí, bueno, lo que dicen es que sí tienes que escribir, ¿no? Yo también soy de esa idea, pero no lo puedo hacer, güey. No te da... ¿Por qué no se escribió? Porque hay otro dato curioso. No se escribió. El WhatsApp contesta con notas de voz. Le dicta el teléfono. Yo diciéndole, Siri, no, no tengo iPhone. ¡Chingada, verga, güey! Sí, güey, está muy complicado porque, pues, al Chile no... Pues no, güey, no escribo. Las veces que he escrito, cuando lo leo digo, no mames, no das risa para una verga, flaco. Estás duro, güey. Eso me pasa a mí. O sea, yo tengo mi rutina escrita. Ah, pero justamente para el show en vivo, ahora que estuvimos en clandestino, ahí escribí mi rutina, pero, o sea, como que ya eran beats que tenía escritos de hace tiempo y después los bajé ya a una sola rutina de cinco minutos. Y me la aprendí como cinco minutos antes de empezar el show. Estaba en mi momento protagonista en el baño, así tirado en el suelo, leyendo la... ¡Uf, qué rico! Casi me subo como open mic a leerla, güey. O sea, ocho millas de Eminem. Fue la escena. Sí, básicamente, güey. Yo estaba así de... ¡La mejor pluma de México! ¡Sí! Y aparte de todo, en el baño del clandestino, güey, que es un baño que estás así. Güey, nos dijeron, aprovechen porque van a tener camerino. No mames, era el cuarto de escobas, chicas. Es la bodega de ahí. Güey, pasaron la mitad del show y voy a pasar por la caja de chelas con permiso. Pásale, pásale, mami. Aparte de la puerta del baño ni cierra bien. Arriba trae un... Tiene un hueco, güey. Tiene un puto hueco. Si alguien se echa uno, huele, güey. Yo le traigo una bota a este güey. Aquí les voy a dejar la foto del baño del clandestino, pero cagando. Y aparte de todo, yo cada que voy al clandestino sí tengo que cagar, güey. Y es como de discúlpenme. Al chile no lo hago por grosero, güey. Es un perro. No, sí les digo como, güey, discúlpenme si quieren salirse o quedarse a oler mi mierda. Adelante, güey. Yo no, discúlpenme. Les quiero disculpar. ¿Y solo hiciste stand-up tú? Sí, solo me subí yo a hacer stand-up, pero porque a raíz de que empezamos a hacer el programa, como que dejé de crear stand-up un rato, dejé de subirme a los open mics y así. Me dediqué más a crear contenido. Y pues sí, me descuadré. No le pegas al negro. No le pegas a la mesa. No le pegas a la negra, dice. Pero ¿te fue chido? Sí, no, o sea, en general pues es chido. Pero me dijo algo muy cierto un comediante que estaba ahí que también nos abrió. Que es este... No te comas los mocos, así me dijo. ¿Guau. ¿Así te dijo? Antes de subirme al escenario. No, me dijo, este... Si te equivocas, no pasa nada porque la gente no sabe lo que viene. Ah, claro. Entonces, pues, relax, tranquilo. Y si se te llegase a olvidar algo, lo que importa es que te sepas como el principio y el final de tu chiste, ¿no? Como el remate. Lo que hay en medio no importa. Es muy cierto. Ustedes que han dado shows, este, más como en el tour de toda la República Mexicana. ¿Cuál es el lugar más horrible sin decir nombres? ¡Pachuca! 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 ¡Pachuca por mucho! ¿Sí? ¿Pero horrible en qué sentido? Horrible de que, no, pues, o sea, como que mi camerino es un pinche de una mesa. Ah, entonces no fue Pachuca. No, no fue Pachuca. Pachuca. En realidad... Ah, sí, Querétaro, güey. Sí, Querétaro. Pues es que en realidad, pues, como estamos empezando en una gama, pues, primeriza, o sea, es como gira de novatos, güey. No es teatro, son bares, son deals que tenemos nosotros. Sí, nos esperas la gran nomada. Sí, pero en ese de Querétaro estábamos afuera del lugar como quinceañeras y te dices, ¡ah, mira, ahí están los que se van a subir a dar el show! Ajá. Sí, güey, nada más faltó la foto de nosotros así en la entrada, porque estábamos sentados bien nerviosos. Fue el primer estado al que salimos, güey, también. Sí, y estábamos bien nerviosos, güey, sí estábamos de vale verga, y pues al final no existía el camerino. O sea, estamos... Nos estafaron. Allá afuera nos estafaron, nos robaron, güey, y estuvimos allá afuera, güey, y sí se siente incómodo porque, pues, quieres guardar la sorpresa para la gente. Sí, ay, véanos, véanos, uy, qué divertido. Y es muy cagado ahorita, por ejemplo, en Cancún nos trataron muy bonito, pero cuando entras al show, como no existía un camerino atrás, tienes que pasar por el medio de toda la gente que está comiendo. Ajá. Y todos te volvieron a ir ahí. Y tú dices, no me veas, no me veas, soy sorpresa, por favor, no me veas hasta que ya me suba, güey. Sí, me pasa, me pasa igual. Bueno, así de que, ¿dos shows que he dado? No, sí, pero hay algo que, bueno, yo no sé, porque no me he subido jamás, pero supongo que cuando ya es tu público y te conoce, por ejemplo, del medio del podcast, pues te sientes más en confianza, ¿no? O si están esos nervios de, híjole, a ver si les da risa. Yo siento más responsabilidad, güey. Sí, sí, pues es como están pagando por verte para que les dé risa, güey. Eso también, así como de, güey, es que te están pagando por verte, pero nada más es como gratis entrar a un open mic. Ajá, güey, ahí sí ya hay como un compromiso más ya de veras. Sientes que sí te tienes que, te tienes que ganar el aplauso. Sí, güey, porque hemos estado ante foros muy cabrones, pero pues eres un invitado, güey. O sea, a mí me han invitado, mi aforo máximo que me ha visto han sido mil cien personas y yo estaba cagado de nervios, pero al final fue como... En el reclusorio. Fue como, güey, a la gente le va algo verga. O sea, ni me vienen a ver, güey. Sí, no sé yo, güey. Si les doy risa, chingón. Si no, al final yo mañana me muero y les vale verga. Nadie se acuerda. Ajá. No, mames, pero que te presentaste en un palenque, güey. No, güey, fue en un teatro. En un teatro había mil cien personas. En un como... Festival del Tío Robert, ¿no? Hizo un como festival el Tío Robert de comedia. Ok. Pues éramos de sus abridores en Azcapotzalco. Y pues no mames, había mil cien culeros. Y cuando te subes y es como, hijo de su puta madre. Pero sí se siente, como dice Toño, güey, nuestro aniversario fueron 130 personas. Y sí se sentía así de, uy, no mames, los tengo que hacer reír porque voy a llorar si no... Y se siente bien feo, güey. Aparte que a mí el nervio me da bien raro, güey. O sea, si yo soy el de... Permítanme tantito, tengo que cagar seis veces antes de subirme a la escena, güey, por favor. Para liberar la presión. Sí, no, me siento horrendo, güey. Me siento fatal. Es difícil. No, pues, completos mis respetos a ustedes tres. Sí, la verdad. Nunca has intentado, perdón. ¿Nunca has intentado o te gustaría hacer stand-up? A mí sí me gustaría intentado. Es que yo siento que va a sonar bien, mamón, pero soy como el podcast, güey. O sea, yo no me veo sentándome escribiendo a... Cago mucho. ¿También? También, güey, no lo voy a negar, güey. Soy café, uso lentes y soy cagonsísimo. Y no tiene nada que ver por nuestro color de piel, güey. Los blancos también estaban. O sea, no, eh. Sí cago mucho, pero no por mi color de piel. No, lo que voy a decir es que... No sé, yo tampoco me veo escribiendo o no tengo esa... O siento que yo no tengo la creatividad para escribir. Yo le dije a yo, pues, en algún momento, si me subo y me llevo a subir, a lo mejor, y es como cabaretear. Sí. Sí, o sea, yo, a mí, yo no sé... Sube neglié, güey. Sí, sube con medios de red. Se le empieza a sentar en las piernas a los señores. A ver, ¿quién me invita una chela? ¿Quién me invita una chela? Que ya, últimas, yo sí la aplicaría, la verdad. O sea, si ya nos están riendo, güey, pues nos subimos en toga al clandestino, güey. Sí, sí. Y yo fue como de, ya se los juro, por favor, compren boletos. Nos subimos en jurados. ¿Y qué tal estuvo? Bien, pero sí estaba haciendo frío. La verdad, ¿alguien tiene ahí una foto de mi pito marcada, güey? Lastimosamente, cuando nos sentamos, la toga sí se nos subió hasta los huevitos, güey. Y yo que, conforme voy asomando, veo que de esta parte yo dije, nos va a cubrir esto, ¿no? No. Esto que está aquí el mantel. No, nos cubría, güey. Se veía todo. Y yo bien así, bien confiado, con las piernas abiertas. Bueno, el padre se la estaba cacheteando. Ay, mantel, ¿no? Yo dije, no, no, el mantel no oscura, ¿cuál, güey? Y alguien haciéndole un chingo de zoom. Mira, esa es su cabecita, mira. La trae en el muslo, la trae en el muslo. Es rosa, es rosa. ¿Cómo se le hace el huevito? Míralo, míralo, míralo. Sí la trae de fresa, mira. Pero chicos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Ustedes son, una vez más, los padrinos de esta bonita sección de los jueves. ¡Bien! Venga, sí se puede, sí se puede. Ustedes se lo perdieron, gente, porque en el anterior yo aventé bolo. Ahorita sí, ya, ya, ya. Ya no traigo, ya no traigo moneda. Ya lo agarraron, no me lo quisieron regresar. Ya voy a ir a la verga. Yo traía mil pesos en bolo y lo aventé. El Alex se apañó todo. Ajá, sí. Saqué todo mi material ya. Ahorita ya no. El Alex dijo, no, no se pueden mover, chavos. Yo aquí lo recojo, ahorita repartimos. Yo con un imán, güey, ya. Sí, ya las pistolas de serpentina y eso ya se acabaron. Una disculpa. Pero sí, ustedes son los padrinos de los capítulos del jueves. Son los primeros invitados que tenemos en su bonita sección. Terapia de cinco pesos. O cinco baros, como usted lo quiere escribir. Como saben, esta es una sección para que ustedes, por si ustedes no lo saben, hagamos de cuenta que no. Esta es una sección en donde la gente de nuestro público querido y amado, nuestra bella perrada, nos envían casos o problemas que tienen a lo largo de su vida cotidiana y nosotros venimos aquí a leerlas y a, digamos que, ¿cómo se puede decir? Recomendarles algo bajo nuestra experiencia. Acaba que aclarar que nadie es experto aquí más que de su vida. Entonces, lo que van a escuchar aquí es la mera experiencia de cada uno de nosotros. Experiencia de vida de cada uno. Experiencia de vida, ¿no? Lo que aprendiste en la escuela. Lo que te puede funcionar a ti y a lo mejor le funciona a alguien más, ¿no? Son cuatro cabezas diferentes, así que algo puedes rescatar. En dado caso serían ocho, pero bueno. Ah, también. Porque piensan por dos, ¿verdad? En dado caso serían diez. En dado caso serían diez, sí, 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 sí. Así que, ¿les parece si comenzamos? Claro. Ok, dice aquí. Anónimo, por favor. Quiero contarles un problema que tengo con mi familia. Especialmente con mi mamá. Desde que iba en la secundaria mis padres se separaron y yo me quedé a vivir con mi mamá, pero era una relación muy difícil. Entiendo que ella pasó por una depresión muy fuerte y que fue difícil para ella el maltrato que recibió, ya que fue mucho psicológicamente. Su mamá recibió mucho maltrato psicológico. Ok. Al punto de que no me gusta ir a la casa de mi familia porque me duele el estómago y no me siento cómodo. Como fue este, hace unos meses fui con mi novia a una comida que hizo mi hermana. Yo nunca había llevado a alguien a convivir con mi familia porque me da pena. Durante la comida, mi familia hacía bromas diciendo que estaba yo... Diciendo bromas que pensaban que yo era gay y que nunca se imaginarían que llegara con una mujer. Aguanté vara con eso, pero mi tía dijo un comentario muy ofensivo sobre mi novia, a lo que me enojé y nos levantamos y nos fuimos. Desde ese día no hablo con mi tía y a mi prima y mi familia nuclear. Sí me pidió disculpas por lo que había pasado, pero mi mamá insiste con que lo olvidara, ya que ya pasó, y que recogiera mi Barbie. O sea, literalmente su mamá le dijo, no seas todo tibio, mi todo puto, ya, güey. Le cantó que tiene la niña. Ya, ya, póngale su faldita a la niña, ¿no? La niña está triste, ¿qué tiene la niña? Me molesta porque todos hicieron comentarios ofensivos hacia ella, digo, hacia ella a nuestras espaldas. Entre paréntesis, nadie sabe que yo sé eso. Yo actualmente estoy viviendo con mi novia y no he ido a ver a mi mamá desde hace unos meses. La amo, pero sus actitudes no me gustan y si de por sí ya tenemos una relación difícil, no sé cómo me siento y a veces me dan ganas de irla a ver, pero también siento ganas de no ir de nuevo. ¿Qué hago? Cógete a una prima, punto número uno. Para declarar. Oye, no, 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 no. Primero prueba que no eres gay. Ajá, exactamente. O sea, imagínate que de por sí tu familia ya te criticaba, te hacía de menos, tú llegas con alguien para presentarlas, digan, ¿a poco sí, güey? Y luego de todas maneras todavía llevas y la critican. Y yo creo, punto número dos, que se consiga una pareja más guapa, güey. O sea, la neta, sí. También tiene un paro, ¿no? ¿Ustedes creerían en esa situación si a su señora, a su familia la criticara? No, pues yo me desconecto. O sea, me desconectaría así diciendo, como todos tenemos un chingo de secretos y somos familia, yo diría los secretos toscos. Así de, ah, sí, tía, sí, diciendo que mi esposa es Toñita, pues sí será Toñita, pero tú eres una pinche perra rabalera, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Nunca traes dinero y te coges al carnicero. Uno no anda diciendo, ay, sí, sí, mamás, verga, y en la carnicería. No, tía, nadie dice eso. Sí, claro, güey. Sí, yo sí diría los secretos profundos. Así tipo gritar, ¿ya sabe tu hijo que le dicen en el mole? Ajá, sí, sí, sí. Porque está hecho de varios chiles, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso, güey. Sí, güey. Así. Y aunque le dijera, ni va a entender porque salió tarado. Está estúpido de su mente. Está así de pendejo, míralo. Le escumieron la mollera con la verba. De tanto que te picotearon, tía. O sea, digamos que... Pero por otro lado, también qué fuerte pelearte con tu familia por una persona que a lo mejor no sabe si se va a quedar en la familia. Es que yo aquí no sé cuánto tiempo lleva con esa pareja, pero si ya está viviendo con ella, supongo que... Sí, ya lleva un rato. Yo digo que esa fue la gota que derramó el vaso y el mejor pretexto para decirte, ah, sáquense la china. Sí, porque aparte, ya ni siquiera es necesario que sigas con esta persona. Al final, sea la persona que sea... Van a seguir siendo mierda. Te la ofendieron a ella, te ofendieron a ti y todavía se cagaron de risa, güey. Y todavía todos... Ah, sí, ja, 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 pinches pendejos. No mames. Ya voy a llorar. Quiero llorar, míralo. Míralo todo el put... Ajá, güey. Todavía lo contaron en de fondo, no mames. Todavía los de de fondo dijeron que estaba bien fea mi ruido. ¿Ustedes son a favor de también el árbol genealógico se podar? Sí. A mí ahorita nada más me importa mi familia nuclear y los demás se pueden ir a la verga. En mi familia también ahí existe el pedo de Iron Man contra Capitán América, güey. Estamos divididos por bandos porque hubo muchos pedos y fue como... Yo sí dije como, güey, el que me quiera hablar, qué bueno, y el que no, saques a la verga. Últimamente no necesito de nadie, güey. Sí, porque uno no tiene partido en ese tipo de conflictos, ¿no? Y yo al final es como, pues sí, güey, eres mi familia, pero eso no te quita que seas una mierda de persona, güey. O sea, muy familia, muy familia, pero eres bien culero. Y en ese caso, ¿qué le recomendarían a este joven que ama a su mamá pero no quiere irla a ver por lo mismo? Invítale a un restaurante donde la vayan a ningunear, güey. Invítale al Sonora Grill para que ni la dejen entrar. Imagínate. Que digan así. La limpieza entra por atrás y llora, güey. Y que sí, que le digas como, bueno, jefo, pues no te dejaron entrar, ni modo. Ya te metes y ahí la dejas pinche vieja chirga. No, mames. Ya para que veas que tu hijo se está sintiendo mal y todavía te diga, ya no tires la Barbie, güey. Ya, güey. Es que está ok. Güey, ese del mole estuvo chulo, no me lo sabía. Está rico, güey. Anótalo. No, yo soy a favor de que también hay ocasiones en las que sí debes de separar relaciones hasta con tu familia nuclear, güey. Sí, güey. Si sabes que te está lastimando en ese punto también. Nosotros tenemos esa creencia mexicana de que no, es que la familia es primero, güey. Es que es la sangre. Sí, es lo importante. Es tu mamá. Sí, te chingó la vida. Es tu mamá, güey. Yo le he contado de que a mi abuela me turbo vale verga, güey. No se puede morir mañana ni me suave. Sí, pero a ver, imagínate que tu abuela que turbo te vale verga te deja una herencia de 10 millones de dólares. No, me está jodida. Acá. No le alcanza, güey. No, mami. El comentario no es el que valió la pena. ¿Habieran visto? Sujétalo. ¿De qué hablas yo? Qué vieja, pobre. La miserable esa. No, mames. ¿Sí sabes que lo gano en un mes? No digas, mamadas, güey. No, mames. Bueno, gracias. Gracias por tu comentario. Chingas a tu madre, güey. Pero entonces, así lo dejamos como que está chido, ¿no? O sea, ¿ustedes sienten que por una persona sí tendrán que separarse de su familia? Sí, porque la familia sacó el cobre, güey. Es el pero. No es la persona, es la familia. Sí, porque aparte que se meten, si se meten contigo, güey, dices, va, te estás metiendo conmigo porque somos familia. No, mames, esta ruca ni la conoces, güey. Te la acabo de presentar y ya la estás, ya le estás faltando al respeto. Como de chinga tu puta madre. A mí sí, güey, oféndeme, dime putete cámara, güey. O sea, lo puedo soportar, ¿no? Pero te estás metiendo con mi ruca, güey, que ni conoces, güey. Sí. O sea, mi familia, a mí no me gusta presentarle a mis parejas, a mi familia, porque luego les ponen apodos bien culeros, güey. No, mames. Siempre le encuentran que excelsa, güey. La pájara pegui. Yo no sé quién es la pájara pegui, güey. ¿Tú sabes quién es la pájara pegui? Él es, sí, que sí. Perdón, güey. No lo sabía. No sabía. O sea, cuando me lo dijeron tuve que investigarlo y dije, sí se parece, pero no mames. No te pases de verga. Me quedé de rezo y dije, se pasaron de verga, pero vaya observación. Es que hay gente que es muy buena para poner apodos, güey. Sí, la neta, sí. Es un don, la neta, ¿no? Y el podo te cala. Ajá, güey. Y que aparte ni les cuesta, güey, dos minutos, el cara de ardilla. Ajá. El ardilla, güey. Así es el plomero de mi colonia, el cara de ardilla. El cara de ardilla. El cara de ardilla. Háblale al cara de ardilla. O cuando escuché por primera vez el Gustambo, dije, nada, o sea, yo no soy partidario de reírte de los cuerpos ajenos pero ese sí estuvo chulo, güey. Sí, no. Gustambo y Tablata están... Son top, güey. Son top, güey. Yo sigo... Yo sigo metiendo aquí. Aquí lo dejo también, gente de fondo. Si hay algún Gustavo que está amarrano y quiere ser mi amigo, adelante, güey. Adelante. Le paso mi número, güey. Solo para agregarlo que diga Gustambo, güey. No, güey. No mames. Si alguien gusta, mándeme diem y ahí lo... Ahí vemos. Lo platicamos. Los chulos son los apodos con los nombres, güey. Por ejemplo, Lupe. O sea, que lo hacen con doble sentido, ¿no? Para abreviar tu nombre y para decirte Lupe la que se para y escupe, güey. O sea... Sí. O sea... Güey, no mames, cabrón. Sí, si eres de Veracruz, pues ya eres Lupez. Sí. Almejandra. 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 Sí, güey. Dependiendo de la costa esa que vivas. Yo siempre he contado... Me fue el electoral. Ajá. Sí, güey. Yo siempre he contado el caso de que una vez una mamá que conocí sí tuvieron esa discusión con su pareja de ponerle un nombre que no fuera tan albureado y no encontraban. Es que no encontraban, güey. Es difícil, güey. Es muy difícil. Cualquier nombre puede ser albureado. Sí, y aparte yo voy a decir algo tremendamente discriminatorio, pero me vale verga. Claro. Si tu hijo está feo, güey, pone un nombre de niño feo, güey. O sea... Sí, güey. Sí, sí, güey. Juan, no. Sí, Juan. Que se llame Lupe, el chamaco, güey. No hay pedo, güey. Yo nunca he conocido a un Ariel guapo, la verdad. ¿Ubicas a un Ariel? Ariel. Ariel hermoso. No, ni a uno normal, ni a uno vivo. Güey, también sabes que tampoco he conocido a alguien que tenga un nombre como Tezcatipotla. Guapo. Ah, yo sí. ¿Cuál es el de un güey? ¿Cuál es el güey? ¿Cuál es el güey? ¿Cuál es el güey? ¿Cuál es el güey? ¿Del Tech? Del Tech. Es que eso te saca de pedo, ¿no? Por eso yo sí digo, bueno, los Brian, güey, ya agarraron un nombre gabacho para, pues, niños prietos. Está bien, está perfecto, pero, pues, no le quieras poner un nombre bonito. Pero yo creo que en un futuro va a estar más cabrón eso de los nombres porque viene mucho nombre coreano. Ah, güey. A ver, mucho Shuga, mucho BTS, güey, mucha mierda. Sí, te llamas Jimín Pérez, chingas tu madre. Jimín. La familia que le pone un nombre en inglés, pero aquí en México, como no lo saben pronunciar, o sea, Daryl, y le dicen, ¿qué pasó, Daryl? Sí, claro. El Daryl. ¿Cómo pasó, Daryl? Güey. El caso más cabrón de así, no sé si conozcan a el jugador colombiano que se llama James Rodríguez. Ajá. Sí. No se llama James, se llama James, güey. Hizo que todo el puto país le diga James, güey. Se llama James, porque bajo su lógica ¿cómo se lee? Así es James. James Rodríguez se llama James. Un rey de mis amigos se llama Andros, güey, pero toda su familia tiene nombres como Alfa, Helios. No mames. Como el castillo de la pureza, ¿no? Ándale. Como claves policíacas tenemos un Adrius 33. Tenemos un Omega aquí en la barrera. Sí, güey. No mames. Cabrón, güey. Comenten aquí abajo el nombre más culero que se sepan, por favor, para burlarlo. Y si tienes un hijo y estás feo, güey, ponle un nombre feo, güey. Por favor, güey. Nada más póngale un nombre a su hija, hijo. Sí, güey. Para que le pongan dedos. O sea, si eres de arriba de Pantitlán, tu hija no se puede llamar Dakota, güey. No agarra el pedo, güey. Agarra el puto, güey. Le van a decir Dakota, güey. No se puede llamar Dakota, güey. Te lo juro por Dios, güey. Tira paro, güey. Haz paro. Hazle paro a ella, que se llame Olga, güey. Ponle Teresa, güey. No le pongas Dakota, güey. Vete a la verga, güey. Vete a la verga. Es un mes, te mando tres años, güey. Sí, güey. La niña ya no es todo viejita, así. Sí, güey. Ay, mi Holguita, vela. Hortensia. Sí, güey. Mucho nombre. Yo sí estoy en contra del nombre bonito, panillo, feo. Sí, güey. No le pongas Theodore. No mames. Vete a la verga. Póngame Theodore Herrera. Vete a la verga, güey. No mames, no, güey. Tadeo, ya. Sí, pues tadeo, se hallo un chingo, güey. Va, vamos con el caso tres. Que en realidad es el dos. Que en realidad es el dos, güey. Es el dos. Sí, es cierto. Aquí tengo que... O sea, dice tres, pero es el dos porque... Bueno. Cosas. Ahora sí, quiero este video para desahogarme si se puede mejor en anónimo. Yo tengo 26 años de edad y hace exactamente un año conocí al Cacas. Este Cacas tiene 41 años. ¿Ya se imaginarán? Yo pensé que era el presidente, güey. Y tal, cabrón. Bueno. Siempre me ha ido mal en el amor. En especial con los niños de mi edad. Por eso decidí darle una oportunidad a alguien que me lleva algunos años. Entre paréntesis, más vivido y pensante. Al principio fue un amor de hombre. Creí que por fin había encontrado un hombre maduro, resolvedor, atento, detallista, etcétera. Para no hacerles el cuento largo, ya teníamos tres meses saliendo y haciendo actividades de pareja. Me quedaba en su casa a dormir los fines de semana, salíamos a cenar, de viaje, ir al cine, cuando uno se enfermaba el otro lo cuidaba y así. Hasta que llegó el día de la pregunta ¿Qué somos? El último día, ¿no? Tu tío. A ver, sí. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que te puede contestar alguien tras esa pregunta? Después de de haber pasado lo que supuestamente una pareja debe de pasar. ¿Después del que somos? Ajá. Pues sí, tu tío, güey. ¡Esta de la verga! Y somos personas. Ahorita que lo preguntás. A mis 10 parientes, güey. Soy tu padre. O sea, soy tu padrino de doble A. Soy tu compa y tenemos una relación homoerótica, güey. Y él me respondió Amigos con derecho. ¡No! Esa respuesta me rompió el corazón porque están de acuerdo que los amigos con derecho no hacen actividades de pareja o así. Y quiero que me respondan para ustedes ¿Qué es un amigo con derecho? O sea, si es una respuesta justificada. Es que es lo que yo estaba pensando, güey. Porque... Antes de cagarme, güey, de insultar o no. Antes, o sea, en defensa de los mierdas, güey. La única diferencia entre los amigos con derecho y los novios yo creo que es el título. Estoy de acuerdo. O sea, el chat los mierdas dice... El chat los mierdas dice que... Sí, es que sí tenemos que ir al bar, güey. O sea, también no sé... Esa decisión no se pita de así es penal, güey. Sí tienes que ir al bar a revisar, güey. Así de no, es que tenemos que ver... ¿Cuánto tiempo salió con él? Tres meses. O sea, yo... A ver, ellos de que ya salimos yo creo que nomás fue a Cuernavaca o a Querétaro, ¿no? No, sí pido bar. Sí, a ver. Sí, güey. O sea, sí estuvo tiempo de hacer la pregunta ¿qué somos? Porque ya también se le acabó la prueba gratis. Sí. Pero yo siento que la diferencia entre novios y amigos con derecho es nada más cómo lo quieras manejarte. Nada más cómo la coges, dices. Si en algún momento ya le hiciste el amor, novios, ¿eh? No, no, no. Si es con coraje, amigos con derecho. Sí. Si en algún momento la agarraste y le dijiste con su cabito. Con su cabecito, güey. Es que... Es que sí te amo, Dakota. Ahí ya... Ahí tú ya... Ya te vinculaste. Ya cerraste contrato con eso, güey. Ahí firmaste. Fíjate, si hubo acurrucada después, novios. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Así de que duraste tres minutos, no pasa nada, mi amor. Lo intentamos después, ¿no? Sí, ahorita vemos. Eso es amor, güey. Yo compenso así, güey. Sí, así de que no. Yo compenso con cine. Vamos al cine, te pides tus nachos. Yo pago, yo pago. Yo compenso con comida de Televery. Sí, 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 güey. Lo que tú quieras. Cuando coges feo, tú pagas. Sí. Nadie dice nada. Vemos la comedia romántica que tú quieras, no hay pedo. Nada de carros ni de balazos. No, 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 no. Ashton Cocher, Ashton Cocher, no hay pedo, güey. Nos hacemos muy cariñosos así la compensada, güey. O tú, güey, o sea, que dices, no lo vi, güey. No me rompé, pero te voy a acariciar de una manera bien bonita. Muy, como a mi perro. Te salen las palabras de donde no. Te amo, es el amor de mi vida, es que eres una mujer espectacular, nos haces todo para compensar. Te paras en putiza y te voy a hacer de cenar, preciosa. No, lo que tú quieres. Pero me voy a la tienda para que... No, tus molletitos. Uno le va a hacer falta al samba. Hijo de gallo. Quédate en la cama, no te muevas. Yo ahorita, yo hago todo. Sí, yo bajo el perro, no te preocupes, no te preocupes. Pero estás cerrando puertas, chingada madre, güey. Sí, bien emputado. Y aquí algo que yo quiero sacar como abogado trunco... Échalo, échalo. Sí se tiene que hacer la pregunta. Porque también está muy ambiguo, güey. Sí tienes que decir qué somos. Pero tienes tú que hacerla desde antes, güey. Sí, pero es que... Porque si no es una perdedera de tiempo, güey. Porque ya se había encurado y no iban a caminos distintos. Pero es que como el abogado del diablo tienes que alegar y decir... Al mes, güey. Al mes me parece como... Sí. No, ¿qué somos? Pero ¿para dónde ve este pedo? Es que tampoco te puedes ir por la tangente de ay, es que ya salimos y ya llevamos tres meses, ya somos algo, ¿no? Sí, güey. Sí, pero como dice, güey, Tim mierditas, hay que hacer la pregunta, güey. Sí, sí. Yo soy un señor de preguntas, güey. Yo sí tuve que hacer la pregunta porque me orillaron a eso de forma violenta. O sea, ¿no fue por gusto? Sí, no, de forma violenta me dijeron bueno, ¿y qué todo hijo de su puta madre? ¿Usted ya me quiere aquí desear? ¿Y qué somos? ¿O qué onda? ¿O qué onda? Aún no me ha pedido, güey. No, sí. Yo sí tuve que pedir, hacer la pregunta y decir, ¿qué somos? ¿Quién somos? El amor de mi vida, preciosa, qué bárbaro, qué bueno que ya... Eso, chingada. Y firmamos el trato, güey. Porque si no, también pudo haber sido... Sí, ¿no? Tanto culera ella como culero yo. Sí, cosa de comunicación que hizo falta, ¿no? A mí se hace que el viejo está de cochino y por eso le dijo amigos con derecho. Sí, claro, güey. Es que también está el pensamiento de, ay, me la llevo a pasear. O sea, típico sugar daddy, güey. Es bien tibio mi carnal, se está divirtiendo en esta época y pues una se iba por un lado y el otro por otro y nunca se hubo esa comunicación. Y al final vamos, voy a sonar como un señor bastante morboso, ¿no? Pero pues siendo un señor de 41 años con una chamaquita de 21 años. ¡Veintiséis años! De 21 años, de 15, güey. De 26 años. No, pues la maltratas a los desgraciados, güey. O sea, y hablas con cinismo de, pues amigos con derecho. Sí, güey. Sí, güey. ¿Cómo que tú llegas a la oficina y le dices mientras te tomas tu café? Me estoy cogiendo una chavita, güey. Cuando eres el más perro mierda de la oficina, así. ¿Me ando cogiendo una morrita? No. No mames, mi Toño. Ayer conocí una, no, chulada, ¿veis? De chava, ¿eh? Me hiciste presumir, ¿no? O sea. ¿Cómo tiene así el riballeno? Jugoso, jugoso. No, no, no. Ese, güey. Tres cuartos, no, 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 no. Y está rosadita. No, no, no. Sí, sí. Hugo el riballeno. No, no. No, no. No, no. No, no. Magra, magra. Magrota. No, vieras, no. Sí tengan cuidado con eso. Si tienes dudas, no te vayas a la confianzuda de, ay, sí, somos pareja porque estamos aliento. No se hagan con viejos cochinos, güey. También. Bueno, sí, cierto, también. Más bien partamos de ahí. los de mi edad son unos pendejos, los grandes también. Sí, la edad no quita, güey. Tú dirás, no son pendejos, ellas lo eligen así. Sí, güey. Hay hombres bien pendejos y luego también uno es pendejo, como hombre. Yo siempre he dicho que los hombres somos bien pendejos, güey. Pero también los eliges así, como quieres, güey. No, no te quejas. Agarraste un bico. Es su culpa, ¿no? Agarraste al señor con gel, güey. No mames, también tú agarras el pelo, güey. Y luego uno año nos va a decir, ay, mi boda, ¿no? El amor, güey. Oh, mira. Ese güey. Me la he ido. Me la he ido, güey. Sí, güey. No, pues no mames. Ese güey quiere achaparrar su caribe hija, no, mames. No, ya se da. Mi boda. Mi boda. Está pensando en la herencia que le va a dejar su mamá. No, sí, güey. Ya se da nada más quiere picar por picar, güey. Se está peleando con sus carnales por la casa y todo. Quiere alguien para llevar a diciembre, güey. No le digan de cosas, güey. Pero va. Vamos con el caso 3. Este es un poquito más corto, pero consisto. Va lo que va. ¿Qué hago? Sí, me enamoré de mi secretaria, pero esta va a tener un hijo con su dealer. Oh. En el fondo, yo sé que ese güey no se va a hacer cargo del niño. Oh. Aparte, ella era el cuerno del dealer, pues. El pendejo. Güey, ahí... ¿Quién es el más pendejo que hay? No, mames. En primer lugar, ¿para qué cuerneas un dealer, güey? Sí está medio peligroso. Ella era el cuerno. Ella era el cuerno. Ella tenía tres, güey. Haz de cuenta. Ella era una de ellas. Literal repartía. Ah, no, qué bárbaro. Y la embarazó. Pero este carnal dice, es que sí me enamoré de ella, güey. Pero ella está enamorada del dealer. No, pues ¿qué hace, güey? Recomendación. Tengo una amiga de 26, si quieres. ¿Le gustan pendejos? No, pues sí, chispate de ahí, güey. Porque al final, hasta que desvivan al dealer, ese güey te puede hacer cosas horribles, güey. Porque al final, aunque no se haga cargo, pues va a seguir siendo su chamaco, güey. Sí, güey. Es que da lo mismo porque uno les elige así. O sea, se embarazó del dealer. ¿Tú qué vas a hacer allá, güey? O sea, ¿qué más? ¿Qué necesitas de la vida? Que te metan un plomazo para que digas, bueno, ya creo que aquí es mi límite, ¿no? O sea. ¿Tú sí lo agarrabas como tu chavo o no? Se me hacía cargo. Pues casi, casi está diciendo que sí se hacía cargo de él. Porque justifican, yo sé que ese güey no se va a hacer cargo de ese niño. Pero aparte, soy mucho hombre. Ah, pero aparte, no, quítate de tu puto complejo de Superman, güey. Ah, es eso, güey. Es eso, güey. El morro no va a ser tuyo. No es tuyo. Y al final sí te estás metiendo en un pedo, güey. A lo mejor la secretaria ni lo quiere, güey. Ni lo pela, güey. No, pero pues puede ser aquí ya muy maquiavélicamente que le mete el interés de, bueno, pues no quiere este güey, pero este güey me va a mantener al chavo. Es que, güey, este güey se sacó el jackpot de Superman, güey. O sea, la abandonó el papá de su hijo. El papá es un dealer, güey. Probabilidades de muertos. O sea, él tiene el premio gordo de salvar a alguien. Y ahora, si sí la salva, no mames, si es Superman, güey. O sea, si sí te haces el cargo, la neta, sí se lo merecía, güey. Desvincularte de un dealer, está cabrón. Sí. Y güey, también la chava, o sea, ok, va todo el contexto, pero todavía también la morra es pendeja por andarse cuerneando con un dealer, güey. Sí. Y te vas a juntar con una pendeja. Sí, no aporta mucho. Y aparte de todo, seguramente es una doncella crack, güey. No andas cotorreando con dealers así de, es un dealer y el otro mueve este tráfico de blancas. Pues no, güey. No, es que al verlo inyectarse, dije, qué bonitos brazos. Es el amor de mi vida. Yo no conozco ningún dealer roto, güey. Quiero que me embarace. Si le encuentra la vena. Cuando me pega, me pega bien bonito. ¿Qué dices? Pudo haber sido enfermero, vale más. Sabe canalizar bien, cabrón, güey. O el pensamiento, yo lo puedo hacer cambiar, verás que si se junta conmigo y hacemos una familia, dejarás. Ah, güey, chíspate de ahí. Aléjate de ahí. Luego con la secretaria. Güey, aparte pinches gustos culeros, güey. Yo no conozco ningún dealer que esté rostro, güey. Ándale. Que tú dijeras, no, güey. Fíjate, yo sí. ¿Sí? ¿Estás guapo? Sí, bueno, mi dealer estaba guapo, güey. O sea, tú sí al dealer. Sí, hasta que un día le reventaron el hocico y ya no quedó. Ya no quedó tan guapo, güey. Es que tan temprano y lo rico, lo rico, sí. ¿Vera alguien en una itálica flaco tatuado? Sí. Todos hemos visto un chaca en una moto tremendamente de la verga que traen unos culos que tú dices, la estás levantando, güey. No es tuyo. Ese robo es tuyo, lo traes tú. Que ves como rebota en el tope y dices, se mamó el güey. Ah, sí, güey. Tú chambeando, güey, sudando la gota gorda y dices, chinga, ¿por qué no vendí mota yo, güey? ¿Por qué quise culminar mis estudios? Vale, verga, güey. ¿Por qué quise estudiar? Qué pendejo, güey. Que a ver, a últimas, si tienes mejores finanzas que el dealer, sí hazte cargo del chavo. ¿Estás de acuerdo? Pero si no, o sea, creo que tiene más chance el dealer de mantener al morrillo, güey. Sí. Eso sí. El de los mierdas. Sí, porque ese güey no gana por quincena, ese güey gana cada 15 minutos, güey. Sí, güey. Fácil. Ese güey no es, pero no me han depositado, vale, verga. Si lo vas a sacar de la mejor casa de Bosque de Aragón para meterlo en la peor casa de Azcapotzalco, güey, pues tampoco te mandes, güey. No combina. Vamos con el último. Este no es un caso, pero es una deuda que me llamó mucho la atención por el tipo de cosa que se llevó a caso, a cabo, perdón. Hola. Nunca les he escrito nada, pero esta es la historia. Está sabrosa. Yo, mujer de 34 años, tengo dos años trabajando en una empresa llena de hombres machistas y misóginos. Mi jefe es dueño de la empresa, entonces la mayoría, jerárquicamente hablando, están debajo de mí. En fin, un hombre de 57 años se declaró mi mortal enemigo a los días de que yo empecé a trabajar en esa empresa. Siempre hablando mal de mí a mis espaldas, contradiciendo lo que decía, criticándome tanto a mi cuerpo y todas esas cosas que hacen los hombres inmaduros. Yo soy muy paciente y sabía que en algún momento iba a poderme vengar. En marzo tuvimos que visitar un cliente por trabajo y supe que era mi oportunidad. Yo me porté la más amable en el viaje alrededor de seis horas, desayunamos y comimos juntos, me pidió mi celular y comenzamos a hablar. Llegó el día y me invitó a salir y yo accedí. Me acosté con él por un poco más de seis meses y de un día al otro le dejé de hablar por completo. Me dijo que él sí se había enamorado de mí y me declaró su amor. Le dije que era imposible que una mujer como yo se enamorara de él. Cuando estábamos en juntas o tengo que hablar con él, puedo ver su cara de dolor y aunque mi intención no era lastimarlo, creo que lo tenía bien merecido. Además, qué ingenuo de creer que yo jugaría limpio. Carita de diablo. Este señor intentó convencer a mi jefe de que me corrieran. Saludos cordiales. Se lo andaba picando por seis meses, no puedes decir que fue una venganza. Ajá, güey, o sea, sientes que ganaste pero al final perdiste, 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 güey, o sea, de escogida no hay, güey. Sí, me acosté con él por un poco más de seis meses, no mames. No me lo jodé, literalmente por seis meses. Ese pendejo, ¿no? Sí, güey, qué pendejo ese güey que se estuvo cogiendo una roca. Por seis meses, güey. Tienes que cambiar a tus amigas, güey. Si tus amigas no te dijeron eres bien pendeja, Jennifer, estás mal, güey. Oye, la estás cagando, güey. Mames, Ya Dakota deja de coger de viejitos. O sea, es un, ¿la venganza con sexo existe? Sí, pero, sí, pero no. ¿Cómo es bien hecha? Cogerte a la mejor amiga de tu ruca cuando te engaña. Eso es la venganza blopito. No, no cogerte un señor que te caga y que te hace la vida imposible y que quería que te corriera. Y que al final digas, pinche pendejo, jajaja, te enamoré. Me lo cogiste en amor. Me cogiste 10 veces pero yo te arruiné la vida. Lo hice venir rapidísimo. Y te di el culo para que te enamoraras más. Y el otro cabrón, no mames, güey, tuve el mejor sexo de mi vida por seis meses y no hubo nada de compromiso, estuvo muy vergas. justo, güey. Sí, es que perdió, perdió, güey. Yo no le veo la ganancia, güey. O sea, yo no le veo la ganancia. No, no ganó nada, güey. La experiencia, salir en de fondo. La anécdota. Eso sí, eso sí. ¿Ustedes están a favor de que sí existan este tipo de venganzas? Pues sí, o sea, todos son libres de vengarse de la forma que sea pero sí es bastante estúpido, güey, porque en una venganza todos terminan mal. Ahí fue venganza o venida, más bien. Ajá, fue verganza, más bien. Verganza, literalmente, güey. ¿Sabes qué? Va a terminar mal, güey. Es algo que va escalando, ¿no? Es como, me haces este hago, me haces este hago, me haces este hago. Sí, porque siempre va a terminar en algo malo, no es como, jajaja, le voy a dar 10 mil pesos para que vea el pendejo, lo que es tener dinero, toma, güey. Y dónde está lo malo, imbécil. Aunque tiene un punto, güey, o sea, ver al señor enamorado y llegar así con sus flores, chocolates y un peluche, güey, qué bonísimo. Tuvo que haber sido en una escena muy cabrada, güey. Pero tú lo mencionaste, apenas. Como choche, güey. Como el meme de choche. ¿Qué haces aquí? Me enamoré. Cogimos seis meses. ¿Se han enamorado de un palo ustedes? Justo es, justo es a lo que iba, güey. Es que. Yo hasta me casé. Hasta me casé, hermano, no mames. La soporto, ya hice un pinche chuki, güey. No, es que es lo que te digo, llegan puntos en lo que, cuando acaba el palo, dices, no mames, no mames, esto estuvo muy sabroso, güey, esto sí estuvo muy bien. Pero si te es enamorado de un palo. Muy rico, güey. Pues sí pasó así, güey. Así por eso estoy casado, güey. Por eso estoy casado. O sea, que terminas así, ¿no? Eso es, güey. Y le echadito. ¿Ustedes se han enamorado de un palo? Yo sí. ¿Sí? Claro que sí. Yo ya soy cliente frecuente, güey. O sea, no, 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 o sea, paréntesis, del mamitas Puebla. Yo sí te saco de trabajar, Roxy, de verdad, güey. Yo mantengo, yo mantengo a tus dos hijos, de verdad, dame la válida. Ya nada más que monetiza Machini, te voy a sacar. Vengo por ti. Ya con esto, el video de los jueves, vengo por ti, glitter, te lo juro. Ya estoy viendo cómo hacer un show aquí en Puebla, de verdad. Yo regreso, en serio. Te amo, glitter. Glitter. Sí, sí me he enculado de... Pero paréntesis, en tu primer palo con esa persona, o sea, que no tengas necesidad de conocerla de tiempo. No, 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 comprobé tu teoría. Es que el Alan tiene la teoría de que después de tres palos te enculas. Sí. No mames. O sea, el primero no, el segundo tampoco. Ya el tercero das la vida por ella. Es que psicológicamente, hablando, hay una teoría, no, sí, hay una teoría psicológica, en donde dicta que tú solamente puedes tener tres palos con una persona sin tener miedo a comprometerte a algo. ¿Por qué? Porque se dice que ya el tercer palo, viéndolo así, empiezas a mezclar ya sentimientos con esa persona y vínculos con ella. Ok. Entonces, literalmente, si tú vas dos veces a solamente coger y ya, nos vemos, puede pasar, pero ya el tercero va a suceder el, ay, no te quieres quedar un rato más y no vemos algo. No mames. Órale. O sea, ya el tercer palo ya como que te enculas de esa persona porque ya creaste un vínculo con esa persona. Por eso digamos que tienes dos tickets para coger sin. Dos tickets. Para coger sin necesidad de que se crucen sentimientos. No mames. Y otra teoría también es de que pues la peporria es riquísima, ¿no? O sea, también es una. Ah, sí. Es el agua. Eso me consta, doctor. Licenciado, estoy de acuerdo con esa. Concuerdo. Psicológicamente, yo digo diablos, esto es riquísimo. Diablo. Demonios, esto está muy sabroso. El líquido que enmana de ella, madre, güey, de verdad. así como de mamá me sabe bien rico el print de la mujer. Sí, güey, sí, sí, a veces sí me da ganas de echarle así de, oye, ¿me puedes dar tantito flojo para echarle a mi bajalaba? güey, así de no me amen. Así se peina, ¿no? Ajá, me lo puedes echar en este bonáis, no, qué rico, así. Así marina la carne, güey, así, ¿no? En mi bonáis sorpresa. Uy, en mi bonáis misterio. En mi bonáis misterio, échale ahí tantito, qué rico. ¿Y por qué dices que comprobaste la teoría? ¿Ya te enculaste de alguien? Me enculé de un palo, sí, pero también ahí, también esa morra me dijo así como de, pero solo es uno. Y yo dije, es que sí pasa, güey, sí, me apendejé. ¿Y al primero maldiste verga? Sí, porque aparte yo después fue como de, ¿qué, vamos al cine o algo? Y yo era como, es que sí pasa, güey. No mames, te estoy citando en mi casa, sin mis jefes, güey, ¿tú crees que tenga ganas de ver una película? ¿De qué hablas, estoy cuidando a mi hermanito, güey, estoy dormido, vete a la verga, yo, córgeme, lárgate de aquí, güey. Te pedí que fuera en silencio, güey, ¿no te daba a entender algo así? No mames, sí, güey, sí fue así. Pero no llores, no llores, güey. Yo he salido del sed, ahorita, sí, espérate. ¿Por qué, güey? Hazte cuenta que vuelve a apoyar. ¿Qué chistoso eres? ¿Para casi cierta? Estoy llorando de la risa, güey. ¿Lo dejaste todo en la cancha porque sabías que era uno? Es que sí, güey, si sabes que eso lo dices, matar o morir, güey. Más bien, sí estuvo muy chingón y dije que se repita y él me dijo, no creo. Se veía en el espejo y dijo, me mamé. O sea, yo siento que estuvo chido, a lo mejor por eso ya no repitió, güey. Por eso sí salió del chat. Estaría muy chingón, güey, poder entrevistar a las morras que uno se ha cogido para que te humillen, güey. No creo que sea buena. No, sí, güey, para que aprendas, es la... Sí, güey, debería de haber una encuesta de salida. La charla técnica. Dale. Una encuesta de salida, güey. Si tú en el polio que en algún momento te cogiste a alguno de estos cuatro, dinos qué tal. Manda DM, güey, ¿sí o no? Y la mojarra, siete de cinco, queda de ver. Tres de diez, da risa, pero vale verga. Me hace reír. Pendejo no dura mucho, ¿no? Sí. Yo me he dado cuenta que hay pitos que embonan mejor con diferentes vaginas. O sea... Estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo con usted, licenciado. Dejas todo y no más... No, güey. O sea, la neta. Y hay otras que dices, güey, termina, cabrón. Y es como de, es porque embonan mejor, güey. Estoy muy de acuerdo en eso, güey. Es la conexión espiritual, joven. Eso lo dijo, güey. ¿Verdad? No me chica tu madre, pinche. Pues saben los que tienen el espíritu muy ancho, ¿eh? Perdóname. ¿Es eso o el pitote que tenía ese hombre, güey? Oh, pinche espíritu, lo tenía, mira, así. Sí, es que eso sí también es correcto, güey. Como que ahora que me pongo a pensarlo, sí calzaba, la verdad. ¿Sí? Sí, calzaba, güey. De la gula de su parte, Es como cuando te queda un tenis chulo a la medida. ¿Qué sabes que ya no te va a crecer el pie? Ni a vergas. Que lo vuelves a pisar y dices, qué cómodo, güey. La primera, la primera es que te pones un tenis deportivo de esos que están culados, ya decía yo que por eso mi papá siempre traía esos crocs, sus crocs, güey, no, qué rico, qué rico hormo. Que ya trae hormo. No mames, güey. Dejé tenis con suspensión de ahí. Ah, sí. Ay, perro. Eso, voy a decir una vulgaridad porque te va a dar una vulgaridad. No mames, de todas las que hemos dicho, güey. No quiero que saquen de onda, bro. Gracias por avisar. Es que si se siente bien padre, cuando tú estás, cuando vas a iniciar a cabalgar liso, así, a cabalgar solo y se siente ahí la humedad. Eso, no mames, no mames. Licenciado. Se siente padrísimo. No, 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 cuando ya se va como agua, dices, ah, no, que no querías. Hasta le dices, uy, no que espérate tantito, no hombre. Ah, maníaca, esto ya era un charco preciosa. Que suena como suelo del Cinepolis, güey. no, es buenísimo. No me vas a dejar de dar. Como suelo del Cinepolis, güey. Esto se vale la sol, más. Sí, sí, sí. Es una maravilla. Pero, yo creo que ya el segundo palo del mismo día ya rindimos más. Sí. Ya, ya el segundo, el primero, prueba. Tienes que sacarle el chingas. Pero ya el segundo, mira. Ahora sí. Un víctor y, tengo una pregunta a los cuatro, ¿les ha pasado que acaban y luego, luego pueden seguir? No. A mí me ha pasado muy corto. Ay, a mí sí. Hay dos versiones. La versión, se me muere el pito y revive en corto, o la versión escupe y no se baja, güey. Ajá, no, eso no me ha pasado. Se siente bien cagado porque ya te limpias. agarra tu toallito. me loco. ay, 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 qué tal esa fe, ay, ajá, te volteas a abrir y el pito sigue preparadísimo, güey. Y la volteas a ver como, que hasta le dices, y bueno. Sí, güey, sí la volteas a ver como, date. Tú dirás. Esto me lo tienes que dejar morido, mami. Esto es, así vivo no me voy, eh, así vivo no me voy. No, a mí no. Pero me ha pasado muy pocas veces. Nada ha pasado eso. A mí no. 10 veces en 10 años, una por año. Una por año. Bien. Bueno. Sí, pero ya. Sí, 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 ya de las demás. Cuándo es año bisiesto, ¿no? Sí, como camarones. Sí soy uno porque. No, es que me descubrió retrobrado, güey. Sí, el eclipse fue el que me chingó, güey, la neta, güey. Eso está padre, güey, es un gran momento, güey. Es un gran momento, güey. Sí te sientes hombre muy hombre. Es un gran poder, güey. Pero bueno, tenemos pasanecdotas, güey. ¿Qué? ¿No trae? ¿Ya los dos? La última. Antes de que valiera todo, estábamos leyendo una. ¿Quieres leer esa? Sí. ¿Quieres que? O nada. ¿Quieres leerla? Bueno, va. Revolví en todo. La uno. Todo empieza un viernes en la prepa, en donde todo el día transcurría normal. Y en mi grupo de amigos había dos personas en especial con las que me llevaba excelente. Vamos a llamarla Pedro y Paco. Estos dos cabrones. ¿Qué cabrón? ¿Cómo supiste, güey? ¿Viste? Yo siento que un güey se va a llamar Paco, güey. No, y ese Paco va a hacer algo, güey. Yo lo sé, lo siento. Ya me suena este caso, güey. Siento que algo me huele muy mal aquí. Se ve polvoso. En mi cabeza veo un terreno, algo. Cabrón, cabrones que eran muy amigos amigos, entonces ese día yo estaba viendo de lejos a Paco y de puro mame le dije a Pedro, y cito, al chile viéndolo bien, sí me chingo al Paco. Por lo que don pendejo Pedro me preguntó, ¿Segura? Yo le dije que, pues sí, juega. Ese güey fue con Paco y armó todo para que todo se diera el mismo viernes. No mames, ¿y qué pasó? Como salíamos temprano, todos los viernes teníamos muerta esa hora antes de la salida de toda la escuela, lo cual era perfecto ya que nadie pasaría por el terreno a donde iríamos. Cuando salimos, nos fuimos al coche de Pedro, fuimos a dejar a uno de mis amigas y nos fuimos al terreno cerca de la escuela. Pedro se bajó del coche junto con otro amigo y nos dejó a Paco y a mí, haciéndolo lo que tenía que pasar. En el proceso, este güey me decía que me amaba y que me quería ser un hijo y que se quería casar conmigo. O un queso, ¿no? O un queso, ¿no? Si no tengo un hijo, te hago un queso, güey, ¿no? En ese momento, realmente el líbido bajó bien cabrón y pues no duró mucho. No tuvimos mucho tiempo en vestirnos, así que fuimos vistiéndonos en el camino a la escuela para que cada quien se fuera a su casa. Para rematar toda esta experiencia de la verga, ya que llegamos a la escuela, poco terminó de vestirse y se armó una línea de crico para inhalar. Es que estaba triste, güey, estaba triste, ¿no? También cansa a coger en un carro, güey. Es que, no les... Sí, mira, 19 años, qué cabrón de 19 años, se está inhalando crico. deja tú de 19 años con carro, eso sí está cabrón. De buena escuela, güey. Pues, si está al lado, un terreno al lado de esta escuela, no creo que sea tan buena escuela. Estarán construyendo, mira, ¿qué tal que está construyendo? Santa Fe se construyó en un basurero, aquí mi pregunta es la siguiente, ¿qué hago si ya me dijeron que este güey se clavó conmigo por ese palo y quiere repetir? Un saludo a Alan, yo Poyalix, los quiero mucho y espero me lean. Muchas gracias, un saludo. Ustedes, es un poquito más de lo que ya hemos dicho. A mí no te saludaste, Pito. A mí ni me conocen, mira. Ustedes, creo que ya lo platicamos un poquito sobre encima, sobre encularse de un palo, pero hay de enculamiento, de enculamiento, yo no siento que te debas de encular diciéndole, no mames, quiero que tengas a mis hijos, güey. Sí, más bien ese güey ya tenía un enamoramiento de atrás, como que fue el pretexto, ¿no? Aparte que ahora hago tan raro decir, te voy a embarazar. ¿Qué pedo? Mejor de que me vas a mantener, verdad. Sí, güey, porque si te preocupas, como morra te preocupas, pero es muy común que los vatos digan, no, yo sí te embarazaba, ¿what? Yo sí te embarazaba. No, yo sí quiero que seas la madre de mis hijos. mami, yo estás como pellacularte adentro, ¿eh? ¿Cuál es la gracia en eso, güey? Sí, güey, si te saques de pedo, como, espérate, pues si estás de perro, no, espérate, no, no, te lo vayas a quitar. Aparte ese güey pensó que en su mente se veía bien romántico, yo sí te vuelvo mi funda, ¿eh? No, en el carro, güey, o sea, imagínate en el sol, en el carro, ¿y qué te gusta? Un berza, ¿no? Un berza, un atos, 19 años. Ajá, y ya viéndote muy mamón, un berzita, que a tu familia le va más o menos. Aparte el calor que hacía en ese coche, güey. Sí. Y todavía había con ese sudor y dándole la parte de atrás del carro, diciéndole, creo que estás la madre de mis hijos. No creo que sea una imagen, en que digas. Yo más bien hablaré con el que me la presentó así como, ¿qué pedo con tus compas, güey? También tu mamá. No, pues eran dos, o sea, era un amigo, un amigo de ella. Eran los dos amigos. Eran los, o sea, digamos que eran tres, Paco, Pedro y ella. Otro Pedro y tres. Entonces un día ella se le ocurrió decir, no, pues sí me chingo al Paco. Se lo chingo y le salió todo mal. Pero esos son compas, ¿por qué ese güey se la aventó en corto? Pues sí, se la conectó así, güey. Es que en la escuela así es, güey. Cuando tú preguntas si puedes poner el centro, mira, te voy a hacer la magia. No nada más la tienes que meter, güey. Tú solo la tienes que firmar, güey. Ahí está, ya te la he dicho. La mujer la quiere, tú quieres firmarla, güey. Pero buen compa, güey. Sí, hay un buen compa, compa de los que se aprecian. Entonces, ¿qué debería ser nuestra pequeña amiga para que, para no andar con el cricoso de la escuela, vaya? Pues sea honesto, dile, ¿sabes qué? Eres un vato de la verga y coges horrible, güey. Chinga tu madre, prefiero cogerme la paca. No, piche tibio. ¿Quién dice eso, güey? Sí, güey. Oigan, ustedes en seis años de amistad, digo, tú no estás casado, pero ¿nunca les has intentado centrar a alguien al sueño? No. No, porque cuando empezamos esto, pues las chicas que querían como platicar con él, podían platicar con él, güey, o sea. El que no quería era él. Sí, no, güey, pues es que no convivimos tanto con morras, porque al final la convivencia con morras es entre nosotros. es entre nosotros. Las morras son fans que están en un show y pues tampoco, bueno, sí nos ha pasado una vez si nos sacamos bastante de pedo. A él se lo dijeron. ¿Les cantó el dos pa' dos? Ah, sí, también. Una nos dijo eso. Una sí nos dijo que había un trío. En Cancún, ¿no? Ajá. Y otra morra así le dijo a él como, pues, ¿qué te dijo? Te digo a ti. Ah, estaba su novio, llegó el momento de las fotos y estaba su novio ahí enfrente. Le dijo, tú espérate aquí, bro. ¿Qué te va a hacer? a escasos dos metros, güey, o sea, no estaba lejos, güey. De aquí a dónde está Alex, güey. Y se acercó ya, se tomó la foto y se me acercó el oído y me dijo, nada más porque viene mi novio si no te agarraba besos. Bueno, a mí me salió bien feliz, güey. Bien feliz ahí viéndonos. Y yo como, no, amigo, déjala. A ti te advirtió. A mí me agarraron una nalga. ¿Te agarraron? Sí, güey, sin consentimiento. Güey, no me quedé así. ¿Qué te voy a hacer, güey? O sea, así sacando, ¿no? Y era una señora. No mames. Sí, güey, en el primer show llegó... ¿Qué te contó esta anécdota? Era una señora y todo le hizo así. Así, casi, casi. Llegó con su hijo porque era una señora y su hijo que fueron a ver el show. Y la señora se tomó dos fotos, ¿no? Y generalmente, estábamos así y con, el manjar que estoy dando y no. Y yo me votó así. Con sus uñas de salón, güey. Y yo le dije, ¿Qué te vas a hacer? Que le sacó un pedazo. ¿Cuántos años tenía? La señora, pues, unos 50. Ah, pues aguantaba. Sí, güey, yo 25. Fue la persona y un pasado. Y todavía la señora me hizo chamoy. A ustedes así no lo saben. Se metió la uña, güey. Yo dije, güey, güey. Hay gente que soba. ¿Lo soba? Y te hacen así. Así nos pasó ahorita en Monterrey. Los dos nos quedamos porque la chica muy agradable, o sea, no hay tema, güey. Como güey, pero. Pero se toma la foto y nos hace así. Y te empieza a sobar, güey. En la espalda baja nos hizo así. Y yo volteé y dije a Toño como de, ¿Te sobo? Sí, me sobo. A mí también me sobo. Nosotros cuando nos tomamos fotos con mujeres siempre hacemos esto, las manos así. Y así separaditos. Ah, sí, yo. Yo soy como... ¡Eh! ¡Eh! ¡Profe! Sí, justo como en el área, ¿no? Como en el área chico. Estás en el área chico así. Así, ¿no? O también fingimos luego que las abrazamos así y así. Sí, no, yo... Pero se ve bien raro, güey, porque se ve la foto y con la mano... Es que nunca sabes, güey. La verdad, mira, vamos a dejar... Yo prefiero, prefiero verme mamón. Sí, no, más vale el respeto. Yo lo hago por respeto y porque mi ruca me corta los huevos, ¿no? También, pero... Parte importante. Más que nada por respeto, no por lo otro, no. Mi ruca como quiera que la mame, no le tengo miedo. No le tengo miedo. No, espérate, mojada. ¡Mujarla ya! ¡No! ¡No! Ahorita estamos en la baña y no me puede hacer nada. Clave morse. Clave morse, Colón. Estoy dando mi ubicación. Hay cuatro testigos potenciales de mi humor. La mano así, güey. ¡Adiós! Sí, güey, yo respeto. Yo por respeto, por respeto. No, entonces, ¿nunca les ha sucedido algo que hayan hecho sin su consentimiento? No. Ah, qué chulo. No, eso sí, no, no. Esa de sobar es medio común, pero también la de la mano, güey. Que te dan la mano y te rascan así la mano. ¿Están hechos eso? Sí, güey. Esa es la de soñar, güey. Que te dan la mano así. Güey. Sí, la de cómoda así. ¡Qué ñerea! Eso sí está muy ñera, güey. ¡Qué ñero, güey! Está horrible, güey. O sea, ¿a quién te lo hicieron? Sí, o sea... ¿Y vantos o damas? No, señores, güey. ¡No! ¡Una ni otra! ¡Pinches dedotes! Así, caíudos. Uy, el señor sabe que trabajaba en la merced. La mano dura, dura, hijo de... No mames, huele a mierda, güey. Sí. Sí tenía la mano como lija el señor, la verdad. De esas que dices, lávese la mano. No, ya está limpia. No mames, jefe. La tiene bien perjudida. Era como un concurso de oratoria en la prepa. Y yo, pues, en la prepa estaba guapo. La neta, sí era como... Ay, no mames. Ese güey el güerito, ¿no? No, eras un palo, ¿no? Sí, era un palito. Y en Monterrey todavía, güey. Sí, y el caso es que llegué ahí al concurso de oratoria. Más por nada, pero gané. Terminé haciendo un podcast, pero gané. Ay, humildemente. Porque me cogí un juez, dice. Así no aparece, pero sí gané. Gané el primer lugar y cuando pasé a recoger el... El diploma. El diploma. No mames. Yo no sabía qué significaba eso hasta que después lo vi en Facebook y dije, hijo de su puta madre. ¿Qué significa? Es que te quieren... Ah, sí. Sí, güey. O sea, bueno... El típico, el este... Sí, o también esta que aplican luego los hombres con las mujeres que están así y hacen así. Con dos dedos, así. En la mano, así. Ah, es como... Uh, mira. Es de que te... Se tarda más en saludarte. O sea, como que es un poquito más largo el saludo. Yo no confío en eso, güey. Yo siento que más de una vez he perdido esas oportunidades por pendejo. No, pues vamos cada quien a su casa, ¿no? Ya es tarde. No, 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 no. Está bien tú, mamón. Está bien. Están solos y... ¿Y de aquí a dónde? No, pues... Yo ya pedí mi número. No, tú ya estás aquí, no. ¿Por dónde vives? Ah, por tu casa. No, pues ojalá ahí te agarre rápido. ¿Qué dices, no? Porque anda bien caro ahorita. Ya quedamos tú y yo en la fiesta solo. Dije, pues sí. Cámara. Adiós. ¿Te presto mi sudadera? No, te cuida. Tú, mamá. Cámara. Si no tienes calor, no te lo quieres quitar. No, tengo frío. No, te comenten aquí abajo otras maneras no habladas de decir, te quiero follar. Porque de segura debe haber varias, güey. Sí, quiero comerte el coño. ¿De qué manera? Hola, amiga. Veo que querías pene, ¿no? Así. Sí, pues es que sí está raro. No puedes llegar así en la fiesta de... ¿Quieres pito? No. No, ok. Seguimos. Yo me acuerdo mucho una vez en un bar gay de la zona rosa. Una vez fuimos a mi amigo y yo a los migitorios y había seguridad, güey. Ya te preguntarás cómo debe estar el pedo para que haya seguridad en los baños, ¿verdad? Y estamos orinando normal, ¿no? Y mi amigo me cuenta que uno se asomó y le dijo, buena verga. Y mi amigo así, no, pues gracias. Eso a mí se me haría un buen cumplir. La verdad que sí. La verdad, mira, si un compañero homosexual dijera que yo tengo un buen pene, yo le diría, hermano, dame la mano. Calificó y certificó. Certificó que tengo un buen pene. Porque ha visto varias, güey. Sí, está chido, güey. Yo tengo mucho pegue con los gays, güey. Sí, me quieren sodomizar durísimo, durísimo. O sea, pero lo peor es que quieren que yo sea la pasiva. O sea, todavía me dijeran tú cógeme. No, no, no. A mí me quieren ver sodomizado, güey. Mal pedo, güey. ¿Verdad que es lo raro? A mí me llega también más gays que mujeres y todo eso. A lo mejor son más aventados, ¿no? Es un fetiche, güey. Yo quiero que me des osito, ¿no? Así cosas así. Yo quiero un gordo. Así, güey. Háblame bien, por favor. Yo quiero que me aplastes. Quiero que no respirar mientras me haces el amor de varón. El amor de varón. El amor de hombre. De varones. No quiero coger. Quiero que me hagas el amor. Sí. No, 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 no. Güey, pues, ¿qué puedo hacer, güey? O sea, ¿yo qué, güey? Yo no digo así, hombres, ¿quieren pito? No. No mandamos a la gente que nos escriba eso. Ah, güey, sí. Bueno, si ustedes quieren pito del paga, nos vamos a dejar. No, 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 no. Aquí, su Instagram de ambos. Hay varias playeras, hay varias fotos mías sin playeras. Si quieren fotos de varones, ahí hay varones. Él dice que no, pero... Pero de pene no. No, 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 no. Yo nunca voy a probar el pene. No, no, no. Ah, güey. Te lo firmo bajo notario. Sí, no, hoy, el día de hoy no se tal. Hoy no voy a firmar. No, hoy no. Así de hoy, 18 de octubre a las 3.45 de la tarde, no. Sin pito, sin novedad. Nada más. Sí, está el momento, ¿no? Aquí no hay novedad. Todo sereno. Página que te avisa cuando se le antoja el pene, ¿no? Página que te avisa cuando el paga ya quiere pito. Ya quiero pito. Yo recién cumpliendo 50 años. Órale, hoy sí. Hoy empezamos. Hoy empieza. Se abren vacantes. Le dio por experimentar, ¿no? Pues imagínate si ya no se te para el pito y ya no hay nada para allá, güey. ¿Qué me metan la verga? Pero hasta ese día, hasta ese día. Hasta entonces. Ahorita no. Ahorita, mientras me sirva, va a repartir. Vemos. Ah, güey. Ya veremos. No, 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 no. Hasta ahorita, no. No. Pero bueno, por el momento, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, chicos. De verdad, gracias. Gracias por el avante. Gracias a ustedes. Una inscripción. Increíble. Increíble. Todas las fallas técnicas estamos mejorando para ustedes. No pasa nada, chavos. Estas cosas ocurren. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, nos pasamos del uno. Como dice la juventud. Del uno. Del one. ¿Tienen algún show próximo que quieran anunciar? ¿Cuándo sale esto? La próxima semana. El jueves de la próxima semana. Si no lo pierden. Oye, oye. No, pues es el chile, güey. No me voy a mamonear, güey. O sea. Si sale, es la próxima semana. Si no falla algo, la próxima semana. Y si no. Oye, podemos vernos la siguiente semana, güey. Es que falló, güey. Es que nosotros les pedimos el Uber. No pasa nada. Ya, al final, al final. Ahora sí ya. Pásamos por ustedes. Te invito a la pizza. Ándale. Pásamos a la pizza. Pásamos a la pizza. Pásamos a los churros, güey. Pásamos a los churros, güey. Tenemos show el 5 y 6 de diciembre en BMF, aquí en la Ciudad de México. Ya son los últimos del año. Eh, ¿vas a cerrar con esos? Sí. Ah, y aparte de todo, gente ve ya, uno ya está a la mitad de la capacidad y el otro ya va a un cuartito. Ah, entonces comen sus boletos. Sí. Ah, buena forma de despedir el año, ¿no? Comen sus boletos. Con su buen show de buzón de jetas. Sí, un showcito para, pues, para el dinero. Queremos a Guinaldo. Queremos a Guinaldo, la verdad. Como debe de ser, como debe de ser. Al muñeco también. Imagínate que regalos. Al muñeco le tienen que llegar los reyes, oye. Sí, claro. Igual pásame el flyer y lo ponemos aquí. 5 y 6 de diciembre. 5 y 6 de diciembre. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Cómo los podemos encontrar en todos lados? Como buzón-de-quejas. ¿Y en TikTok? Y buzón-de-quejas 2. Dos. Porque nos tiraron el uno. Porque nos tiraron el uno. Pichos perros. Sí. No, mami. Güey, nosotros hemos dicho mierda y media en este programa y nunca nos han tumbado una cuinta, güey. Pero es que ustedes no tienen super enemigos. Es que ustedes no están en el mundo del stand-up. Y cierto nombre de stand-up, pero... Sí. Y cierto nombre de mierda aquí, güey. Como dice el chistorete, es que el mundo del stand-up es un nido. Ajá. Un nido de víboras. Sí, güey. Sí, güey. Fue eso y valió ver. No, mami. Es que poca madre, güey. De la verbia. Bien, dicen que el mexicano tira a otro mexicano, güey. Ah, sí, güey. O sea, a menos que su enemigo sea Franco Escamilla, también se vuelve mi enemigo. Automáticamente. Sí, no, güey. Fue una mamada, pero pues ahí nos pueden encontrar el buzón de quejas. Ah, qué lindo. No, pues muchas gracias, chicos. A ustedes. Muchas gracias a ustedes. ¿A ti cómo te podemos encontrar, amigo? A mí como a guión bajo si no es 66. Ya me pueden encontrar en todos lados como arroba shopobacart y a este bonito podcast en todos lados como arroba podcastdefondo. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más y nos vemos la próxima semana. Cuídense, un saludito y bye bye. Besos en su niez.